Hola Cibernauta, estás en el curso de Introducción al .NET Framework creado por www.video-tutoriales.net Bien, en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con la parte teórica de lo que es el ADO.NET Ok, quedamos entonces en los proveedores de acceso a datos en ADO.NET SQL Server o Access están en el System.data.sqlclient En cuanto al OLDB, System.data.oldb Odbc, System.data.odbc En Oracle, System.data.oracleclient y otros provistos por terceros como MySQL, PostgreSQL y DB2 Los proveedores de acceso a datos en ADO.NET, conocidos como Managed Data Providers, MDP representan conjuntos específicos de clases que permiten conectarse e interactuar con una base de datos cada uno utilizando un protocolo particular El .NET Framework incluye cuatro proveedores de acceso a datos que en conjunto le permiten conectarse e interactuar virtualmente con cualquier base de datos existente en la actualidad Tenemos entonces el Data Provider for SQL Server Es el proveedor de acceso nativo a servidores de base de datos Microsoft SQL Server 7.0 o superior y Microsoft Access Al conectarse vía protocolos nativos de bajo nivel, provee la alternativa masa rendidora para conexiones contra estos motores de bases de datos Sus clases se encuentran en el namespace System.data.sqlclient El .NET Framework es el proveedor de acceso a datos que permite interactuar vía el protocolo estándar OLEDB con cualquier repositorio de datos que lo soporte Sus clases se encuentran en el namespace System.data.sqlient Data Provider for ODBC Es el proveedor de acceso a datos que permite interactuar vía el protocolo estándar ODBC con cualquier repositorio de datos que lo soporte Sus clases se encuentran en el namespace System.data.odbc Tenemos el Data Provider for Oracle Que es el cuarto Es el proveedor de acceso nativo a base de datos Oracle desarrollado por Microsoft Utilizando las herramientas de conectividad de Oracle De esta forma puede lograrse un acceso más rendidor a base de datos Oracle desde aplicaciones.net que utilizando ODBC u OLDB Sus clases se encuentran en el namespace System.data.oracle.client Y están compiladas en un assembly diferente al resto System.data.oracle.client.dll Adobe.net provee una arquitectura extensible Posibilitando que terceras partes creen sus propios proveedores de acceso nativo para aplicaciones.net Algunos ejemplos de estos son El Data Provider for DB2 desarrollado por IBM El Oracle Data Provider for .net desarrollado por Oracle Los providers de acceso nativo a base de datos open source como MySQL y PostgreSQL Es importante volver a destacar que utilizando estos proveedores de acceso a datos Cualquier aplicación .net puede utilizar casi cualquier base de datos relacional existente en la actualidad Como repositorio de información persistente Esto incluye además de Microsoft SQL Server, IBM, DB2, Oracle, CBase, Informix, Teradata, MySQL y PostgreSQL entre otras Ado.net Ado.net Clases más comunes Acá vemos un gráfico donde está la base de datos XXX Connection que maneja la conexión a una base de datos XXX Command Ejecuta comandos contra una base de datos Y él saca dos flechitas Una para XXX Data Adapter Que intercambia datos entre un dataset y una base de datos Esta a su vez saca una flechita al dataset Que hace una copia local de datos relacionales Y también del XXX Command sale el XXX Data Reader Que provee acceso a datos Read Only Forward Only En la figura se pueden apreciar las clases más comunes que componen a todos los proveedores de acceso a datos de Ado.net Nótese que algunos nombres empiezan con las letras XXX X mayúscula, 12X minúsculas Esto se debe a que los nombres de esas clases varían Según el proveedor específico que se está utilizando Por ejemplo Por ejemplo La clase que representa una conexión con la base de datos usando el Data Provider for SQL Server es SQL Connection Mientras que si usamos el Data Provider for Oracle Podemos obtener la misma funcionalidad de la clase Oracle Connection Más allá del ejemplo Pasemos a describir cada una de estas clases y su funcionalidad XXX Connection Representa una conexión almacena entre otras cosas el String de conexión El Connection String Y permite conectarse y desconectarse con una base de datos El XXX Command permite almacenar y ejecutar una instrucción SQL contra una base de datos Enviando parámetros de entrada y recibiendo parámetros de salida Estas dos clases se utilizan tanto en escenarios conectados como desconectados Estamos claros allí, ¿no? Vamos con el XXX Data Reader Permite acceder a los resultados de la ejecución de un comando contra la base de datos de manera Read Only, solo lectura, o Forward Only, solo hacia adelante Esta clase se utiliza en escenarios conectados Ya que no es posible operar sobre los registros de un Data Reader Estando desconectado de la fuente de datos El XXX Data Adapter y Data Set En conjunto de estas clases constituyen el corazón del soporte a escenarios desconectados de Adobe.net El Data Set es una representación en memoria de una base de datos relacional Que permite almacenar un conjunto de datos obtenidos mediante un Data Adapter El Data Adapter actúa como un intermediario entre la base de datos y el Data Set local desconectado Una vez que el Data Set se encuentra lleno con los datos que se necesitan para trabajar La conexión con la base de datos puede cerrarse sin problemas Y los datos pueden ser modificados localmente Por último, el Data Adapter provee un mecanismo para sincronizar los cambios locales contra el servidor de base de datos Nótese que la clase System.data.dataset no tiene el prefijo X mayúscula 12X minúscula Ya que es independiente del proveedor de acceso de datos utilizado Adobe.net.dataset Adobe.net es el sucesor de Adobe ActiveX Data Objects La biblioteca de acceso de datos de la plataforma COM Si bien ADO soporta solo escenarios conectados Puede resultar útil hacer una analogía de las clases más comunes utilizadas en ADO Con respecto a sus nuevas versiones en ADO.net La clase Connection de ADO tiene su paralelo en las clases XXX Connection de los distintos proveedores de ADO.net La clase Command de ADO tiene su paralelo en las clases XXX Command de los distintos proveedores de ADO.net Bien, ADO.net.dataset Como ya se ha mencionado, el dataset es una representación residente en memoria El dataset De datos relacionales Independiente de la base de datos y del protocolo utilizado para interactuar con la misma Un dataset al igual que una base de datos está compuesto por un conjunto de tablas Cada una de las cuales está compuesto por un conjunto de filas Colección de clases DataRow ¿Verdad? Aquí vemos que DataTable se divide en DataRow y columnas Colección de clases DataColumn, que es lo que vemos aquí en primera instancia Y DataRow Dentro de un dataset pueden establecerse relaciones entre DataTables Y hasta restricciones de integridad referencial Claves primarias y claves foráneas Internamente los datasets Representan toda su estructura y datos contenidos en formatos XML ADO.net vs ADO Aquí vemos la estructura de ADO Y vemos la estructura de ADO.net ADO.net es el sucesor de ADO ActiveX DataObjects La biblioteca de acceso a datos de la plataforma COM Esto es de la plataforma COM Esto es de la plataforma NET Si bien ADO soporta solo escenarios conectados Puede resultar útil hacer una analogía de las clases más comunes Utilizadas en ADO con respecto a sus nuevas versiones en ADO.net La clase CONNECTION de ADO tiene su paralelo en las clases XXX CONNECTION de los distintos proveedores de ADO.net La clase COMMAND de ADO tiene su paralelo en las clases XXX COMMAND de los distintos proveedores de ADO.net La clase RECORD SET de ADO dejó de existir como tal en ADO.net En su lugar existen en ADO.net las clases XXX DATA READER Es lo más parecido a un RECORD SET READ ONLY, FORWARD ONLY de ADO Y las nuevas clases DATA SET y XXX DATA ADAPTER para escenarios desconectados ADO.net accediendo a datos conectados En un escenario conectado los recursos se mantienen en el servidor hasta que la conexión se cierra Primero abrir conexión, segundo ejecutar comando, tercero progresar filas en el DATA READER Estos son los pasos que hay que dar En un escenario conectado, cuarto cerrar READER Y cinco cerrar conexión En la diapositiva se listan los pasos genéricos que habrían de seguir para conectarse con una base de datos Utilizando el modelo de datos conectados ADO.net accediendo a datos desconectados En un escenario desconectado los recursos no se mantienen en el servidor mientras los datos se procesan Los pasos son los siguientes Primero abrir conexión Segundo llenar DATA SET mediante DATA ADAPTER Tercero cerrar conexión Cuarto procesar DATA SET Quinto abrir conexión Sexto actualizar fuente de datos mediante DATA ADAPTER Siete cerrar conexión Vemos que se abren dos veces y se cierran dos veces las conexiones Mientras se procesa el DATA SET En la diapositiva se listan los pasos genéricos que habría que seguir para conectarse con una base de datos Utilizando el modelo desconectado En Cibernauta esto es lo que hemos visto útil para poder seguir adelantando en lo que tiene que ver con nuestro curso de introducción al .NET Framework Que a la vez te va a servir para el curso de desarrollador 5 estrellas de Microsoft en Internet Entonces en el próximo video vamos a ver una aplicación de cómo se puede acceder a los datos utilizando el ADO.NET desde el ASP.NET Será entonces hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!